Oh, Blanca Navidad, sueño que todo es blanco alrededor Blanca noche buena, mi mensajera de paz y de buen amor Oh, Blanca Navidad, nieva, un blanco sueño y un cantar La nostalgia vuelve al hogar al llegar la Blanca Navidad Oh, Blanca Navidad, sueño que todo es blanco alrededor Blanca noche buena, mi mensajera de paz y de buen amor Oh, Blanca Navidad, nieva, un blanco sueño y un cantar La nostalgia vuelve al hogar al llegar la Blanca Navidad Al llegar la Blanca Navidad Al llegar la Blanca Navidad Marcelo Gamis les desea una feliz Navidad Que no te casara que la Basta Navidad